Porque ya están listos nuestros invitados, ya llegó Renata Turrent, nuestra querida Renata Turrent, a quien usted sintoniza todos los sábados, conducir orgullosamente su espacio en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura presenta a la una de la tarde. Mi querida Renata, ¿cómo te va? Querida Vicente, ¿cómo estás? Aquí escuchándote a Lina, a Fernández Noroña y a ti con mucho gusto y aquí saludando en el chat, pues qué gusto estar por acá. Gracias por acompañarnos, Renata. También saludo al maestro Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales en Regeneración MX, miembro de esta familia Sin Censura. Usted lo encuentra todos los días de lunes a viernes en la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano. ¿Cómo estás, mi querido Ricardo? Buenas noches. Ricardo. Bueno, creo que... Bueno, le preguntaba a mis compañeros, fíjate nada más cómo son las cosas y ya estábamos con la mesa lista. Me dicen que aún no llega Ricardo Sevilla. El que ya llegó es Jorge Armando Rocha, a quien usted ve todos los días de lunes a viernes a las dos de la tarde en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura presenta mi querido Jorge Armando Rocha. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias, estimada Renata, estimado Vicente. Muy buenas noches. A lo mejor Ricardo salió rápido por unos cigarros, ¿no? Ahora vuelve. Claro que sí. Bueno, es que yo creo que... Bueno, en fin, así la dejamos, mis queridos amigos. Oigan, ¿cómo ven todo este relajo? El que debe de estarse comiendo las uñas es Claudio X. González, con esta iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha puesto en jaque a la alianza esta del PRI-ANRED. Le ha invertido demasiado dinero, Claudio X. González, y a las primeras de cambio parece que se les cae a pedazos. ¿O tú cómo ves, Renata Turrente? Pues mira, yo quiero verlo desde el lado de la operación política que está haciendo el presidente. Creo que para mí está siendo fascinante ver las mañaneras y cómo el presidente empieza casi que en vivo a hacer política y haciendo política me refiero a convencer, ¿no? Entonces, la manera en la que el presidente ha estado usando la historia del PRI y recordándoles que durante el general Cárdenas ellos estuvieron del lado correcto de la historia y que hoy, y sobre todo usando esta historia para recordarles a ese PRI que hoy no significa políticamente una fuerza, pues, muy grande o prácticamente nada, tratando de decirles, tienen una historia que pueden reivindicar y que esta es su oportunidad. Entonces, para mí verlo tejer como toda esta manera de hacer política del presidente me ha parecido fascinante de verdad y creo que como país es algo positivo que se pueda debatir todo el tema de la reforma energética. Recordar que cuando hicieron la reforma aquella de la privatización y, pues, básicamente era una reforma para el sector energético privado y para que varios ahí machuchones estuvieran haciéndose ricos, esto no se discutió, ¿no? Esto no era un tema de interés público. Nos mintieron, nos dijeron que iban a bajar los precios de la electricidad y eso no pasó. Entonces, ¿qué está sucediendo ahora? Están saliendo todos los defensores de esas reformas porque se hicieron millonarios, ahí vemos a Margarita Zavala, por supuesto, quien como familia cobraron más de ocho millones, ¿no? Este, como cuando este Felipe Calderón se fue a Iberdrola. Entonces, los vemos defender los intereses privados y los intereses personales sobre los intereses de la nación y creo que el hecho de ver al presidente explicar por qué nos robaron, vendieron, trataron de vender la patria cuando hicieron la reforma energética y que se está tratando de resarcir ese daño es algo maravilloso que podamos vivir y tratar de entender la manera en la que él está haciendo política, de frente, explicando los beneficios de la propuesta que él está mandando y compararlo con lo que hace la oposición que es mentir, seguir mintiendo porque, a ver, aquí no es de que vamos a probar, aquí hay dos propuestas y ninguna de las dos sabemos cómo va a ir. La propuesta de ellos, la propuesta de la oposición ya tiene resultados, lleva ya varios años en marcha y hemos visto los mismos consumidores que los precios de la energía son más caros, hemos visto que todas esas promesas que nos hicieron fueron falsas. Entonces, yo pues me intereso mucho en esta forma de hacer política, de manera abierta, hacer alianzas políticas, esto no significa que ideológicamente el PRI y Morena tengan que estar cerca en todo lo demás, pero sí en algo que históricamente el PRI tiene, digamos, en su maleta y que está tratando el presidente de convencer por ahí. Y pues, como dices, ¿no? A Claudio X. González, a quienes han vendido la patria y a quienes han tratado de mentirle a la gente para poderse llenar los bolsillos más, pues probablemente aquí se les esté haciendo tumulto, ¿no? Porque, pues parece que el presidente los está, por lo menos los está haciendo pensar, ¿no? Y que la estrategia del otro lado, mucho más coercitiva, pues no les está, por lo menos aparentemente de inicio, no les está funcionando. Entonces, esperemos a ver qué pasa, pero está interesantísimo. Interesante también enterarnos, mi querido Jorge Armando Rocha, de acuerdo al Universal, que las discusiones en el PRI han llegado a tal punto que uno de los líderes de la bancada dijo, si la reforma al sector eléctrico de Peña Nieto era tan buena, ¿para qué se tuvo que pagar a legisladores para aprobarla? Híjole, yo creo que ha de haber saltado de la silla Ricky Riquín Profugín, ¿eh? Sí, bueno, de hecho es parte de lo que escribí también en Twitter hace rato. Antes de escuchar esta opinión, dije, la reforma de Peña Nieto fue tan nociva que la tuvieron que comprar, o sea, no había manera de sostener un proyecto si no era comprado, y por eso se aseguraron de a billetazos comprar las conciencias. Y sin duda estamos en un momento muy interesante para analizarlo. Por un lado, creo que se va a mantener la coalición, va por México, sobre todo en términos electorales. No les va a alcanzar para nada. O sea, vamos a los resultados. Van a perder la mayoría de las gobernaturas, de las seis que estarán en juego el próximo año, pero irán juntos, porque de por sí son muy débiles ya en un bloque. Imagínense cómo se pone la cosa si van separados. Solo van a ganar Aguascalientes, el Partido Acción Nacional, y seguramente si va en alianza, pues va a ganar el bloque opositor. Y todavía Morena puede dar la lucha en Aguascalientes, pero van a perder Oaxaca, van a perder Hidalgo, van a perder Quintana Roo, o sea, van a perder en donde se pongan a competir. Entonces, lo saben, en el fondo, y se va a mantener la coalición. Ahora, el punto es la parte legislativa, y claro que está empezando a mostrar sus fisuras. Y ya lo había también comentado y adelantado, de alguna forma, en este espacio de sin censura, que el presidente les estaba mostrando a los opositores desde tiempo atrás que no son tan sólidos como parecen mandar estas señales, sobre todo Claudio X. González, que decían, vamos a hacer un frente muy duro. Bueno, en su momento, dijeron de entrada los tres dirigentes, ahí tenemos a Claudio X. González, que ahora dice, ¿qué pasó? Bueno, pues, tanto que los convencí, yo pensé que los tenía en el bolsillo a todos, y ahora resulta que Alito se quiere salir del huacal, y peor aún, ya lo andan amenazando, ya lo andan amedrentando, perredistas y panistas, diciendo que la alianza se demuestra en los hechos. Pues no se supone que estaban convencidos, no se supone que era una alianza de partidos libres que están en contra del autoritarismo y de la dictadura del bolivarismo y de lo que tiene que ver con el socialismo mexicano, porque así andan, ¿no?, con esos discursos. Pero, claro que habían dicho que no iba a transitar la reforma eléctrica de López Obrador, pero ahora salió con otros datos. Alejandro Moreno Cárdenas lo sorprendió a propios extraños. Dijo, yo traigo otros datos internos, sobre todo tiene presiones, porque su liderazgo ha atropellado a tantos fristas y a tantas fristas. Lo vimos también en el pasado proceso electoral, manifestaciones de fristas en Baja California, diciendo mejor nos subamos a Hank, ¿cómo que vamos a andar con otra candidata? Y lo mismo en Chihuahua. Entonces, trae presiones internas muy fuertes Moreno Cárdenas. No lo quieren, porque su liderazgo ha significado derrota tras derrota, descalabro tras descalabro. Y el PRI, en términos, sobre todo de estos temas, no es uniforme. A pesar de que salga la senadora Rismas y a decir, nosotros no queremos esto, hay un prismo que sí se vincula más a ese pasado nacionalista, y es al que apela inteligentemente López Obrador. Y dice, pues, ahora sí que manifiestense, ¿no? Esas bases fristas que nunca han estado de acuerdo con el extremo neoliberal. A ver, pongo de ejemplo Beatriz Paredes. Es una senadora frista que siempre ha tenido una vocación más cercana al nacionalismo. Veremos cómo vota ella, por ejemplo. Y creo que por eso lo tiene que poner a discusión Alito, porque si no está en riesgo el propio Alito, su presidencia en el partido. La grilla está fuerte y tiene que abrir el debate y lo está haciendo. Ahora, no tienen prisa, está bien, no tengan prisa, pero tendrán que definirse. Y sin duda, esto genera inestabilidad. O sea, el barco empieza a hacer agua. Ahora sí que tienen que ir por las cubetas a sacar algo de agua que ya les entró y no la esperaban en esos momentos. Es la primera que les manda López Obrador y ya se está viendo la fragilidad. Imagínense, cercanos al 24. Yo creo que no va a estar tan fácil que se pongan de acuerdo con un candidato también. Nos están mandando esas señales y López Obrador está jugando al ajedrez político. Bien lo dice Jorge Armando Rocha y con eso te saludo. Maestro Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales en Regeneración MX, miembro de esta familia sin censura. Bien lo dice Jorge Armando Rocha. Si no se ponen de acuerdo con una iniciativa de reforma eléctrica que es histórica, que no es poca cosa del presidente Andrés Manuel López Obrador, preparémonos para ver el canibalismo de la oposición a medida en que vayamos avanzando rumbo al 2024. ¿O cómo la ves tú, maestro Ricardo Sevilla? Así es, querido Vicente. Yo coincido con estas dos reflexiones que alcancé a escuchar todavía en la mesa, pero no encuentro debate entre estos personajes porque hay que partir de un hecho ineludible. El debate no es una camorra, no es una pendencia callejera, sino el resultado de un acto de comunicación en el que un grupo de personas o dos personas opinan esgrimiendo datos, informaciones de diversa índole, no peleas físicas, incluso pueden esgrimir ideologías, pero aquí no las hay, hay como descalificación permanente, incluso dentro de los miembros del propio revolucionario institucional, ya estamos acostumbrados a que no aborden los temas en corto y por lo derecho, y además con gran desconocimiento de lo que están poniendo en la mesa esta reforma, que es una propuesta que el presidente López Obrador anunció desde el inicio de su campaña pues en contra de la mal llamada reforma energética de Enrique Peña Nieto, digo mal llamada porque pues bueno fue una una intentona de poner precisamente toda la energía, los hidrocarburos, todo este campo tan tan nutricio de la pues de la economía de México en manos extranjeras, particularmente de las empresas españolas, hay que recordar ahí la participación de varios miembros emblemáticos, tanto de Acción Nacional como del PRI y que dio justamente el nombre o fortaleció el nombre del PRIAN, entonces ahí están los contratos de la familia Mourinho, está toda esta serie de golpes prácticamente nacionales que hubo en torno al sector eléctrico, entonces eso es lo que tiene preocupado desde mi punto de vista al PRI que se está desmoronando, está periclitando la reforma que presenta el presidente López Obrador y que hoy en la mañana y ya desde hace tiempo dijo que estará informando porque me parece que es de alguna manera la tribuna donde él podría estar desglosando todos estos temas que van a ser en beneficio de la sociedad mexicana en su conjunto y que tienen que ver precisamente con la entrada de nuevas empresas a esta a esta carrera que estaba un tanto tomada por parte de estos personajes que si bien es cierto algunos de ellos no tenían dinero en esas empresas pues ayudaron en gran medida a fortalecerlas a través pues bueno de que se convirtieron en sus voceros que eran sus cabilderos y bueno ya estamos viendo ahí que están sacando todas sus cartas a favor de las empresas españolas está este tema de Fenosa está el tema de Iberdrola están muchísimas empresas ahí muy interesadas y hay que echarle una revisada a los contratos que ellos tuvieron y que la mayoría de ellos pues eran entregados por adjudicación directa a diferentes partes de de petróleos mexicanos de CFE en su momento incluso de Luz y Fuerza del Centro y nos vamos a sorprender muchísimo a ver la participación que tuvieron ellos no solamente en la parte corporativa sino en la parte política operando y como ya se ha dicho aquí pues recibiendo incluso sobornos para poderla aprobar hay que recordar que fue aprobada prácticamente pues en unos días fue en diciembre de 2013 cuando se presenta a finales parece que en tres días fue que que se presenta en el en el Senado la aproban en la Cámara de Diputados pero rapidísimamente entonces esto de hablar con las diferentes fuerzas políticas que propone el presidente López Obrador me parece muy buena idea porque estamos en momentos muy álgidos en donde ya se tiene uno que sentar a reflexionar sobre el bien común sobre el bien del país y no a favor de tal o cual tendencia política ni partidista así es y en el en